Uniminuto se vinculó al Consejo Distrital y participó en diferentes situaciones a través del consultorio social del Minuto de 10, con el fin de cooperar en la realización y apertura del diplomado en atención de violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual. En este momento nosotros hicimos en conjunto con el Consejo y con la escuela que trabaja los temas de formación para los funcionarios, un análisis de las temáticas, de los contenidos del diplomado, elaboramos conjuntamente la propuesta y vamos a dar el aval académico no solo a los contenidos sino también al desarrollo del proceso del diplomado. Diversos trabajadores se vinieron a esta nueva apuesta social que relaciona directamente el campo profesional con la práctica y el valor de ayudar a las víctimas que han dejado la violencia. Adquirir unos conocimientos y ampliar mi gama de acción frente al tema de atención a víctimas de violencia, reconocer de manera más profunda la normatividad que está relacionada con la atención integral a las víctimas de violencia. La intención de este diplomado lógicamente es que cada uno de los funcionarios de todas las entidades distritales que tienen que atender directamente a las personas que han pasado por una de estas situaciones violentas puedan tener mayor herramientas para poder atenderlos, para poder satisfacer de alguna manera esas necesidades de escucha y de orientación para poder superar su condición. Nosotros en conjunto estamos tomando día a día este tema, entonces es adquirir el conocimiento a nivel personal y también pues dar esta formación que vamos a adquirir en este momento a la comunidad y a las personas como si de un inminuto. Nuestra institución continúa con el objetivo de poder contribuir en el marco de la no violencia y con este diplomado se busca orientar a las comunidades más vulnerables y darles a conocer todos sus derechos. Luisa María Fernández, Noticias de la Iglesia.